And I'm sure you would agree What could fit well perfectly Then to have a world party On the... Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you A ver, explique otra vez Miren acá A ver, explique para grabar Que es la de la taza Ya Expliquele, pli Así que... A preparar La cocina Alegría, porque no se va a... Se va a ir con... Una fiesta preciosa Sencilla Observen que No ingerimos licor Aquí no hay ayuda de nadie Que es autofinanciamiento Han hecho una fiesta maravillosa ... ...